Los concesionarios esperan vender este año cerca de 40 mil carros. Prevén que las personas no dejarán de comprar vehículos, aunque el nuevo POT de Medellín promueva la movilidad sostenible. Si bien para nosotros es importante que haya una movilidad sostenible en la ciudad y es importante que se desarrollen las ciclorrutas, no es menor también que los estratos 2, 3 y 4 también tienen toda la aspiración y la legítima necesidad de tener un vehículo para transportarse. Medellín apunta a matricular más vehículos nuevos. Para lograrlo, habilitó un tercer punto de atención en el sector de Palacir. Los ciudadanos en un futuro aquí podrán, por ejemplo, matricular el vehículo, realizar un traspaso, solicitar historiales. En la actualidad del millón de carros y motos que circulan por la malla vial de Medellín, solo 308 mil están matriculados en la ciudad.